Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les voy a mostrar esta como morning routine que tiene bastantes cosas. Rutina de pelo, rutina de piel, un poco de make up, un poco de ropa. Así que vamos a empezar y lo primero que hago es despertarme. Me quedo ahí un buen tiempo. Lo que más me gusta hacer es estirarme y dormir. Entonces generalmente me paso unos minutos de largo. Pero bueno, una vez que abro los ojos y veo la luz es imposible. Me quedo ahí dormitando, medio como mirando la vida y pensando por qué no puedo dormir un poco más. Y obviamente uno de mis primeros pasos es hacer la cama. Entonces yo ya estoy mentalizada que cuando salgo de la cama tengo que rehacer la cama. Sé que muchas de ustedes me dicen que lo mejor es dejar airear, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen porque generalmente a la tarde saco todas las sábanas y las meto en lavarropas y pongo unas nuevas. Pero bueno, me gusta tener como todo ahí prolijito. Me voy directamente al baño y acá me estoy mirando las puntas porque tengo muchas ganas de cortarme el pelo. Es como lo que estaba pensando en ese momento. Así que seguramente me lo voy a cortar antes de la Navidad. Y lo que hago al principio es lavarme los dientes. En este momento no voy a hacer mi morning routine de skin care. porque voy a hacer otra cosa que ya van a ver. Pero también suelo hacer esto cuando me despierto y termino de lavarme los dientes. Así que bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer clarita en este momento? Me voy a mojar el pelo, pero lo voy a hacer de una manera muy, muy... a lo no tan clarí, sí, que es desprolijo. Entonces, me voy a poner agua en el pelo de largos a puntas. Un poquito más arriba también. La idea es como humedecerlo. Es lo que queremos lograr en esta rutina. Y es para el siguiente paso, que es una rutina del pelo. Ustedes siempre me piden rutinas diferentes. Y acá les va una rutina muy diferente. Porque es un tratamiento que tengo que aplicar antes de ir a la ducha. Entonces, es muy importante tener el pelo húmedo para poner este producto. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías de cómo va este producto. Seguro ya algunas saben de cuál estoy hablando. Pero en mi caso lo voy a aplicar de esta manera. Y estoy hablando del Olaplex número 3. Este en particular no es canje, no es compra. Es un regalo. Gracias, amiga, por darme este tratamiento. Y ahora se los voy a mostrar a ustedes. Así que lo que hago es ponerme un poquito en la palma de la mano y empezar a distribuirlo. En las zonas a tratar de largos a puntas, mejor dicho. Y lo vamos a hacer como con mucho cariño. Vamos a aplicar este tratamiento. Para las que no saben, los beneficios de Olaplex son geniales. Hay muy buenos comentarios. Los beneficios restauran los pelos que están muy dañados de manera profunda. Y hace que el pelo se vea mucho más saludable, más brillante. Si tenés un pelo que es tenido, hace que dure por mucho más tiempo el color. Tiene mucha más vitalidad. Me encanta. La verdad es un tratamiento que mantiene el pelo muy fuerte. Y está recomendado para utilizar en casa. Por lo menos este número 3. Porque hay también algunos que se aplican en salón. Así que lo que hago es agarrar una gomita de pelo. Me voy a hacer una... Yo le digo redete. No sé si en todos lados o en todos los países le dicen de la misma manera. Pero con un peine de cerdas anchas voy a ayudarme un poquito. Y me voy a hacer un redetito para que todo eso quede ahí bien concentrado. Y que mi pelo lo pueda absorber el mayor tiempo posible. Dentro de las especificaciones de Olaplex nos dice que hay que dejarlo durante bastante tiempo. Si, un mínimo de 10 minutos. Entonces yo voy a aprovechar todo este tiempo que voy a dejar que el tratamiento haga efecto. Que el pelo chupe todo lo que tenga que chupar. Entonces voy a hacer mi desayuno. Es una buena idea como irme echando estas cosas de tiempo para una. Y a la vez hacer otras cosas. Creo que es lo que siempre les quiero transmitir en mis videos. Que busquen sus espacios. Así que me voy a hacer, como siempre, mi té de mañana. Hoy elegí té blanco y vainilla. Es súper rico y súper suavecito. Más que nada para esos días que por ahí hace mucho calor. Y no tenés como ganas de tomar algo súper pesado. Que yo suelo tomar mate cocido. O por ahí té de frutos rojos. Entonces como que este té alivia un montón. Es como muy livianito de digerir. Y lo que hago es eso. Como sentarme. Tratar de estar desconectada del celular. Porque yo trabajo con el celular y con la computadora. Entonces trato de agarrarlo lo mínimo e indispensable. Y por ahí responder mails. Como para dejar después el tiempo de la rutina del pelo. Solo para mí, solo para mi pelo. Y no tocar el celular hasta el mediodía. Lo que hago ahora es sacarme el resto de maquillaje. Porque es momento de ingresar a la ducha. Y como vamos a hacer la rutina de skin care después. Es muy importante no tener ningún resto de maquillaje. Así que el agua micelar es indispensable para mí. Estoy tratando de no hacer caras raras en el espejo. Para no salir mal en el video. Pero sí, genuinamente me estoy sacando los restos de maquillaje del otro día. No quería evitar poner algunos clips de lo que realmente hago. Y es que a veces no puedo evitar pasar por un lugar. Y pasar el trapito. Más que nada si estoy en medio de un tratamiento. Así que aprovecho y lo hago. Y ahora sí, me voy directo a la ducha. Una vez acá lo que hago es obviamente retirar muy bien el tratamiento. No dejen ningún tipo de nada en el pelo. Porque después es muy difícil sacarlo o tener buen resultado. Entonces nos encargamos muy bien de retirar. Por supuesto que vamos a lavar con normalidad. Yo usé el shampoo nutritive de Keras Tass. El número 2 que es para pelos que están muy dañados. Hay 3 niveles. Está el 1 y el 2 y el 3. Y hoy me puse el número 2. Tenía ganas como de tener el pelo súper lindo. Después me puse un poquitito de esta mascarilla de Chronologist de Keras Tass. Que es una de mis favoritas. Por supuesto que no me puse la misma cantidad que me pongo cuando me hago tratamientos específicos. Con la mascarilla de Keras Tass. Simplemente es un poquitito. Así que lo apliqué de largos a puntas. Y obviamente dejé que absorba unos minutos. Mientras lavo el resto de mi cuerpo. Lo que hago ahora es ponerme mi ácido salicílico de Vigy. Uso este particularmente en la espalda o en las zonas donde he tenido los problemas en la piel. Que ya saben y que ya les he comentado. Me viene muy genial. Solo que tienen que preguntar muy bien a un dermatólogo antes de utilizar por ejemplo estos ácidos salicílicos. Porque suelen ser muy fuertes. Algunos más que otros. Y ahora si termino de retirar todo lo que tengo para poder pasar al paso del protector térmico. En este caso me voy a poner el de Chronologist. También de Keras Tass porque quería utilizar la misma leña. Y lo aplico de largos a puntas con normalidad. Ahora lo que hago es tomar un peine de cerdas hinchas de madera. Y desde la punta hacia arriba voy a empezar a desenredar el pelo. Para poder dejar que airee y que se vaya como secando un poquito sin enredarte. Ven que peine ancho. Nada de pelos. Voy a pasar a hacer mi skin care. Tienen un video donde me hago el skin care mucho más detallado. Lo que voy a hacer ahora es como muy rápido. Me pongo mi serum de Vigy. Ahora me voy a poner también mi contorno de ojos. En este caso voy a usar el de Vigy 89. Sí, voy a usar el dedo chiquitito que siempre me lo reclaman. Perdón, soy humana y a veces me olvido. Lo que hago es como pasármelo en todo el contorno del ojo muy suavecito. El otro día vi un comentario que decía que no te tenías que estirar mucho porque te iban a salir arrugas. Y chicas, normalicemos las arrugas. Todas vamos a tenerlas algún día. Obviamente hagámoslo con cuidado, pero bueno, no generemos pánico. Ahora me voy a poner mi loción hidratante de CeraVe. Esta es durante la mañana porque tiene un poquito de SPF. Y voy a tomar la cantidad necesaria para mi piel. Me encanta esta crema. No sé si lo dije, pero la textura... Bueno, si alguna vez probó el hidratante facial de CeraVe sabe de lo que estoy hablando. Y ahora sí, mis dos líneas de protector solar se renuevan cada dos horas. Dos horas y media, tres... A veces me olvido en cada tres. Pero sí, me encanta este protector solar porque es muy matificante y hay días en los que no quiero estar muy glowy. Entonces toque seco es perfecto para mí. Y me acerco a la ventana porque no quiero que me quede nada blanco. Me suele pasar, estoy medio traumatizada con eso. Y ahora lo que hago es hidratarme el cuerpo. Todo el cuerpo, pero solo les puedo mostrar las piernas. Entonces voy a poner mi loción de CeraVe. Hoy tenía ganas como de estar fresquita, no sé si lo notaron. Pero no suelo tener problema con las cremas y la hidratación. Pero hoy quería como estar bastante seca. Como ready to go. Así que me puse mi loción hidratante de CeraVe. Me encanta y generalmente la uso también para el cuello y el escote. Voy a pasar a cambiarme y lo voy a hacer de una manera muy clásica. Hoy quiero estar fresca, hoy estoy en mis días. Entonces me voy a poner mi remera negra. Me voy a poner desodorante, obviamente. Y una vez que esté cambiada voy a pasar a secarme el pelo. Acá me tomo mi tiempo. Tienen un montón de videos míos del pelo. Donde les tiro un montón de tips sobre cómo realizar un correcto secado. Para no tener tanto frizz. Así que no se los pierdan. Pero ahí me paso mis buenos 20 minutos secando bien el pelo. Y esto lo hago porque quería ver bien cómo quedaba todo. Si no, generalmente me lo dejo secar al viento. Y ahora sí voy a utilizar un cepillo para poder aplicar mi elixir. Que es mi aceitito de argán. Pueden usar cualquiera en esta rutina. Elegí esto porque lo tenía al lado. Pero me encanta siempre utilizar esto tanto en pelo húmedo como en pelo seco. Y ahora moving on con el make up. Voy a arquear mis pestañas. Esto es un paso que no lo hago siempre. Pero aparentemente hoy tenía muchas ganas. Y voy a pasar a los labios. Esto es algo que siempre me preguntan. El color de los labios. ¿Qué es lo que me hago? Tengo como una pequeña asimetría que me molesta muchísimo. Y generalmente se solucionaría con ácido hialurónico. Así que ácido hialurónico voy por ti. Pero bueno, conclusión. También tengo mis truquitos. Y lo que hago es delinear muy bien alrededor de los labios. Y ahora sí voy a rellenar con este color fabuloso que siempre me preguntan. Y es un color carne, medio rosado. Medio como que, no sé, se asemeja un poco a las tonalidades de mi piel. Que es de Dior 587 Ultra Appeal. Y me va súper bien. Lo uso para todos los días. Es muy tranquilo. Y no es llamativo. Se camufla muy bien. Así que me encanta. Me voy a peinar las cejas para poder aplicar el gel de cejas. Que últimamente estoy usando el Plumb and Set Brow Artist de L'Oreal. Lo único que noté es que si te pones demasiado después cuando se seca quedan como pedacitos de gel. Así que lo que hago es ponerme muy poquito. Mi máscara de pestañas de Lancome. Lancome, si escuchas esto, te amo. Amo esta máscara de pestañas. Al principio empecé como con... Es como bastante pegajosa. Pero también es porque a veces no me daba el tiempo para aplicar bien la máscara de pestañas. Y quería poner varios clips acá. Para que vean que me tomó mucho tiempo para preparar mis pestañas. Y ahora voy a usar este Magic Tool que lo amo. Que es básicamente un separador de pestañas. No recuerdo dónde lo conseguí. Creo que hay un video de Skincare donde lo estoy usando y digo de dónde es. Pero genuinamente les digo no recuerdo de dónde. Y bueno, ese sería el resultado final. Obviamente que no me puedo olvidar de mis joyitas. Estas son de Claire de Or. Y lo pueden encontrar en la página de Claire de Or. O en el Instagram. Estoy enamorada de esa cadenita. Y la uso todo el tiempo. Porque no sé, es como muy, muy show. Y ese sería el resultado final. Con mi outfit que es un short y una basic black remera. Y eso sería todo. Así que espero que les haya gustado mucho este Morning Routine. Y vos y yo nos vemos en el próximo video. Las quiero y los quiero un montón. Mua. 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 Mua.